Listo, ya señores, vamos a empezar, voy a compartir mi diapositiva Listo, a ver, si se ve la presentación, verdad, si se ve la diapositiva, verdad, ya estamos Muy bien, señores, hoy día toca la sesión número 5, hoy día vamos a trabajar con formato párrafo Que quedó pendiente de la sesión anterior, porque hicimos formato de caracteres Vamos a hacer bordes y sombreado con Word y vamos a ver viñetas y numeración Eso es lo que vamos a ver hoy día, prácticamente toda la segunda pestaña del... Sí, toda la segunda pestaña que vendría a ser la pestaña... Perdón, todo el segundo grupo que vendría a ser el grupo párrafo, verdad Entonces vamos a ver hoy día formato del contenido de documentos Aprender a dar bordes y sombreados a los párrafos y documentos en Word Y aprender a aplicar numeración y viñeta en Word Eso es lo que vamos a hacer hoy día Y vamos a ver, vamos a empezar con formato de párrafo Que básicamente vamos a trabajar netamente con esta... Con este grupo que les decía que es el grupo párrafo de Word Que básicamente ya vendría a ser el complemento de lo que hicimos la sesión anterior Que fue formato del carácter Básicamente es eso, ¿ya? Uno de sus compañeros me ha preguntado sobre las tareas... Creo que Carlos, verdad, me ha preguntado sobre las tareas del Classroom Yo estoy revisando... Primero este empezó con Excel poco a poco y ya luego voy a pasar con Word, ¿ya? Pero sí estoy revisando ya todas las actividades Hay alumnos que se han entregado casi todas, me parece muy bien Y hay alumnos que todavía les falta, ¿sí? Entonces sí estoy revisando, ¿ah? Solo que lo estoy haciendo gradualmente, ¿ya? No se preocupe Muy bien, entonces básicamente señores lo que vamos a hacer hoy día es... Formato al párrafo Para luego irnos con bordes y sombreado Y luego irnos con numeración y viñetas Y terminar con el botón muy interesante que se va a mostrar todo Que le vamos a decir cuál es la importancia de este botón Eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿correcto? Entonces para reforzar los recursos que les he pasado Vamos a abrir el archivo ejercicios 1 ¿Correcto? Que es... aquí está Que es un ejercicio netamente... Vamos a abrir el ejercicio 1 PDF Y el ejercicio de Word ¿Sí? Que va a servir para realizar la actividad No te preocupes mi estimado Joan Tienes tiempo para enviar tus actividades de Excel y de Word Yo no he puesto fecha límite No le he dejado sin fecha a todos para que puedan ir subiendo sus actividades Pero bueno, vamos a empezar Vayan abriendo por favor de los recursos Vamos a abrir el archivo Word Que está acá ¿Correcto? Y vamos a abrir aquí el PDF ¿Correcto? De ejercicio 1 en PDF y ejercicio Word en PDF Que básicamente va a estar esto ¿Sí? Vamos a realizar rapidito para recordar lo que hicimos la semana pasada Yo voy a irme a, en mi caso, ventanas en paralelo Para, correcto, para ir apoyando a los jóvenes Ya está ¿Correcto? Entonces voy a minimizar esto Cierro esto No Ya está Y ya lo tengo este de acá Ajá Básicamente lo que vamos a hacer es Desarrollar aquí ¿Ya? Voy a poner mitad a mitad Para que ustedes puedan ver bien Y vamos a ir haciendo el ejercicio junto con el PDF Para poder trabajar de una manera interesante Y ustedes también en casa puedan hacerlo Ajá Correcto Ya estamos Tenemos el Word ¿Correcto? Ya estamos Tenemos el Word y el PDF abierto Así yo lo tengo así Para más o menos ya ir aplicando lo que me pide Pues sí Ajá Ya estamos A ver Me dice que al primer párrafo No al título ¿Ya? En Word normalmente Este, se le conoce como el título Un párrafo Hay que tener cuidado ¿Ya? Sí Hay instituciones que en sus manuales Y en libros Ponen como el título Como primer párrafo Y hay algunos que no Que lo toman como recién El título Lo toman como ¿Qué es el párrafo? Ya Ojo con esto Muy bien Entonces vamos a Vamos a seleccionar primero El párrafo que diga Los caracteres son letras Que es lo mismo que está acá Y le vamos a aplicar lo que me pide Dice acá Fuente Calibri Ojo que estamos recordando El tema de formato de caracteres De la semana pasada Estamos repasando Nada más Vamos a aplicarle La fuente Calibri Por favor Calibri Ya está Primero hay que seleccionar Les dije ¿Verdad? Vamos a seleccionar Vamos a admitir a estos señores Muy bien Ya está Muy bien Fuente Calibri Tamaño 12 Perfecto Subrayado De guiones De color azul y negrita Ojo con eso Entonces subrayado Correcto ¿Sí? Con guiones me dice Subrayado con guiones Pero que tenga un color azul O sea Subrayado con guiones Ahora le pongo un color azul Ya cualquier azul Que ustedes vean No me dicen que en realidad Cual Vamos a poner un color azul Y con negrita Ajá Ya está Vamos a ponerle un azul fuerte Acá en subrayado Vamos a aplicarle un azul fuerte Que está acá Ajá Ya estamos ¿Correcto? Ajá Guiones de color azul Y negrita ¿Sí? No me dice Mira acá lo veo de color azul Pero no me dice Que le dé el color azul Dice subrayado de guiones De color azul Ajá Pero vamos a Hacerle caso Ya está Vamos a Vamos a ponerle una negrita Para que quede igual Ya Un color azul también A la fuente Para que quede Ya Para que quede Entonces me voy aquí Y le voy a poner un color azul Ya está Perfecto Ajá Muy bien Ya acabamos el primer párrafo Ojo con esto Ya El segundo párrafo Seleccionamos el segundo párrafo Que comienza Desde que se le puede dar formato Dice que le demos Bug Perdón Este Bug antigua Bug antigua Letra Bug Ahí está Bug antigua Tamaño 12 Y incursiva Nada más Correcto ¿Sí? Control J Para justificar Ahorita vamos a ver Que significa Que significa Justificar ¿Sí? Acá está Lo estoy justificando O selecciono todo Y combinación de teclas Control J Que es Para justificar los textos ¿Correcto? Entonces ya hice el segundo párrafo Ajá El segundo párrafo Ya Ya le puse Lo que me pidió ¿Sí? Correcto El tercer párrafo Ya Ya está El tercer párrafo Le va a dar Fuente Arial Tamaño 11 Versales Ah Interesante Entonces vamos a decirle acá Recuerda Selecciono el tercer párrafo Le voy a dar Arial Arial nada más Tamaño 11 Y le vamos a dar Versalitas Ajá Versales ¿Se acuerdan donde le da versales? Para los que se olvidaron Voy a hacer esto Y me voy a ir a la muesca de fuente ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y en En la ventana de fuente Voy a ir a versalitas Acá está Versalitas ¿Se acuerdan? Y ya quedó así Perfecto ¿Sí? Es lo que me está pidiendo Ojo con eso Que le dé versales Por favor Para Ya He seleccionado el párrafo Que me ha pedido Le he dado Arial 11 Y me he ido a esta muesca ¿Recuerdan? Y en esta muesca Active versalitas Para darle versalitas Porque eso es lo que me pide El ejercicio Ajá Ya estamos Muy bien Y vamos a aplicar El tercer El cuarto párrafo Ajá Ya está Y le vamos a dar Dice Fuente Bauhaus Fuente Bauhaus Claro Ajá Ya está Solamente Bauhaus Ah Correcto Si Bauhaus 93 Que es Lo que tiene ahí Si No es No hay Bauhaus solo Bajau 93 Ya está Ya está Y le vamos a dar Efecto de degradado Y color rojo Me pide que le dé un efecto de degradado Y color rojo A ver Entonces Si Claro Si es por el tipo de fuente Está bien Hay que darle la La que dice ya Bauhaus 93 Si Ya está Tamaño 12 Y darle un efecto de degradado Entonces Me voy aquí Selecciono esto de acá Y le voy a dar un efecto de degradado Ah Miren Interesante Debe ser por la fuente Este A ver No le quiere aplicar Miren Entonces Debe ser por la fuente Porque me dice que sea Bauhaus solo Y Word tiene Bauhaus 93 O sea A ver Vamos a buscar Ajá A ver Vamos a ver Y mi Vamos a A ver Bauhaus Ajá No Solamente existe esa Tendría que bajarla ¿Verdad? Bajar la fuente Pero voy a ver Si le puedo dar Ah Esta letra O sea Hay tipos de fuentes señores Que uno no le puede aplicar Lo que pide Ajá Sí Está todo En la Claro La En el Classroom Están todos los recursos La actividad Ahorita les voy a indicar Que es Pero no es sube la actividad Pero está todo Lo que estamos haciendo ¿Ya? Bueno Este Sí A ver Vamos a ver Si yo le pusiera otra fuente Un ejemplo Miren aquí Ya está No me está dejando poner Esta opción Ah ya Ya sé por qué En mi caso Y les va a pasar a ustedes también Sí A ver Ya lo vi Ya Miren aquí señores Saben por qué No se ha habilitado Pero en realidad Hay fuentes también Que no permite Ojo con eso Este de acá Me está diciendo En mi caso De que no se activa La opción De efectos ¿Por qué? Porque Mi Word Le falta cambiar La compatibilidad O sea Este ejercicio Ha estado hecho En una versión anterior A la que yo tengo Entonces en mi caso Cuando le sale Modo compatibilidad Hay que convertirlo Hay que guardarlo de nuevo Hay que guardarlo de nuevo Yo lo voy a guardar de nuevo Pero Con documento de Word Para que se guarde Lo voy a guardar de nuevo Para que me guarde Ya con la nueva versión Ahora sí ya Ahora sí ya va a estar Ojo Eso le va a pasar quizás a ustedes Miren Ya lo guardé de nuevo Solamente he guardado Nada más Solamente guardé de nuevo Ya está Ahora sí Ya selecciono esto Y le doy La fuente Bauhaus Ya está Correcto Y ahora sí me permite Darle Lo que es Efecto ¿Qué es? Efecto De grabado Y color Efecto De grabado Y color Aquí está Efecto Vamos a darle Un color rojo Contorno No es Debería ser Un Un Medo Con sombra Correcto Pero me pide ¿Qué cosa? Ya Un ratito Ajá Voy a darle de nuevo ¿Ya? Entonces Me voy mejor aquí Para entrar a las propiedades No se preocupe Me voy aquí ¿Ya? Me pide que sea Un Efecto De grabado Y color rojo Ya Entonces Me voy Siempre aquí A la muesca de fuentes Y me voy aquí Efecto de color Para que me salgan las ventanitas Ya está Aquí En efecto de relleno Sí Lo voy a poner Que sea un color rojo Porque eso es lo que me pide Ajá Color rojo Ya está Sí Correcto Y luego Ya Aquí Ojo que Estoy en relleno de texto Solamente le puse color rojo Porque eso es lo que pide Y aquí Me voy ahora aquí A la opción de efectos de texto Y le voy a dar A ver En formato Puede ser Un 3D Porque me pide Que sea un ¿Qué cosa? Un Grabado Ya Sí Le voy a decir Que sea Más o menos Darle Un bisel Ya De 0.5 Por 0.5 Nada más Ya está A ver Vamos a darle a aceptar Vamos a darle a aceptar Y ya está Pero Tiene ¿Qué cosa? Ajá Tiene un Si se dan cuenta Tiene un reflejo ¿Verdad? Tiene una sombra Correcto Entonces vamos de nuevo aquí En efectos Vamos a ir a la segunda opción Y vamos a ir a sombra Correcto Vamos a darle una sombra Elijo Puedo elegir esta sombra de acá Desplazamiento izquierda Porque tengo varios tipos de sombra Ajá Puedo darle el de aquí Desplazamiento izquierda Para ver Como queda Ajá Ya está Entonces hay que fijarnos bien Miren ahí está Si Si se le da El efecto sombra No tiene esa letra Yo también tengo El office 2019 Y Si claro Si Hay que darle solamente Bauhaus Nada más Edit Este No tiene esa fuente Yo también tengo el 2019 Y si da La fuente se llama Bauhaus 93 Bauhaus Acuérdate bien Si La fuente A ver un rato Voy a abrir mi lupa Si Claro La práctica Me dice que sea Bauhaus Pero yo le he puesto Bauhaus 93 Este de acá Bauhaus 93 Correcto Búscalo bien Por favor Debería tener La fuente La misma que todos Correcto Entonces que hice Repito Que hice Seleccioné Me fui acá a la muesca Me fui a efectos de color Si Y en relleno Lo único que puse fue aquí Darle color de relleno Si En rojo Porque me pide rojo Ya está Me he ido a efectos Y me he ido a sombra Y en sombra aquí Le he puesto Esta opción de acá Desplazamiento izquierda Y Y Y Y antes de eso Le di En formato 3D Le di Esta opción Que dice acá Bicel Bicel medio Correcto Si le podemos dar Este Bicel Que está por defecto O Bicel medio En base Como quieres que sea O redondo También le puedo dar redondo Ojo redondo Para ver Que más o menos Me quede de esta forma Ajá Ahí está Correcto Si te das cuenta Ya tiene esto Tiene un relieve Ajá Tiene un grabado interno Que se le ha dado Correcto Entonces Eso más o menos Es lo que me Me dice Ya A ver Edith Confírmame que esté tu fuente Ya Confírmame que si está Si Claro Búscalo Debes tenerlo Debes tenerlo Ya Hace esto Yo voy a esperarlo No se preocupen Seleccionen Elige Bauhaus Aquí Búscalo O escríbelo Mejor escríbelo Y para esto Por favor recuerden Que he hecho Vuelvo a repetir Por última vez Es irme a la muesca Y Irme acá abajo A efecto de texto Y le di primero En En el primer grupo De Contorno y relleno He medido a relleno de texto Y le puse color rojo Nada más Y luego me fui a efectos Al ladito Y le di Sombra Aquí Esta sombra de aquí Correcto Desplazamiento izquierda Correcto Y luego le di En formato 3D Le di la opción De esta opción De aquí De redondo Redondo Por defecto Ya Me he asignado Los valores Solamente Eso le di Ya A ver Háganlo ustedes también Ajá Háganlo rapidito Ustedes también Para que puedan Para poder Seguir con la práctica Háganlo 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 Número Háganlo Háganlo no puedes abrir efectos de texto por favor no te vaya claro te va a pasar lo mismo que en mi caso si no te sale efectos de texto es porque arriba te debe decir compatibilidad verdad guardalo de nuevo el archivo guardalo de nuevo con el mismo nombre guardalo pero guardalo cuando lo vayas a guardar en la misma carpeta o ruta ya cerciórate de aquí aquí que diga documento de Word para que ya lo tome como la nueva versión igual me pasaba a mi y yo lo que hice fue guardarlo de nuevo para que ya quite la compatibilidad ya ten cuidado lo que pasa es que esta práctica es una práctica antigua entonces tenemos que primero volverlo al formato actual a la que estás trabajando para que te deje sacar el efecto no, no, no te preocupes Rosa no hay problema los que recién llegan abran el archivo de Word que es práctica ejercicio 1 correcto y el PDF ejercicio 1 que ya les he pasado estamos hablando los formatos que me piden estamos practicando el formato de carácter de la sesión anterior nada más ya estamos prevenlo señores para ya hacer el último párrafo lo, miren el último párrafo es bien explícito dice las palabras que se encuentran subrayadas dale efecto super índice y las demás dale el efecto subíndice y todo tiene que ser tiny roman 14 sí, correcto para el último párrafo entonces lo que yo haría sería seleccionar el último párrafo ya está en tiny roman solo le doy 14 y lo único que voy a hacer es seleccionar las palabras que van a tener subrayado primero entonces le digo ventana y aquí lo que voy a hacer es trabajar básicamente con con una herramienta que les enseñé que es la escobita la escobita se llama copiar formato en Word que es vital entonces selecciono ventana y le digo subrayado subrayado simple ya está simple ya está y luego le digo super índice acá arriba al icono super índice hola ya está a ver correcto super índice ya está ya le apliqué miren como se ha hecho así le he puesto subrayado simple y le he puesto super índice nada más y ya no necesito hacer uno por uno o estar seleccionando parte por parte aquí pues lo que he hecho es lo que me pide el último párrafo acá correcto aquí ahí está entonces lo que hago yo es lo único que he hecho es seleccionar ventaja darle subrayado y super índice ya está basta con eso y lo que voy a hacer ahora es darle a las que faltan tiene métodos entonces seleccionando lo que he hecho seleccionando lo que he hecho le digo doble clic a la escobita para doble clic dos veces para que ya se quede la escobita peregne correcto si yo le doy una vez le va a aplicar una vez nada más entonces selecciono tiene y ya le apliqué lo mismo muy bien que más me voy a métodos y ya le aplico lo mismo que más correcto voy a poner esto por acá la para debido ya voy a ocultar esto ajá entonces la ahí está correcto muy bien para ajá y debido también debido ajá debido también perfecto ya está la ajá debido ya ajá debido que más ya perfecto no necesario no necesario ajá correcto estamos dándole todo lo que dice ahí el comando del A el comando selecciono los dos muy bien del A también perfecto se encuentre ajá se encuentre perfecto ya solo la combinación solo correcto la combinación acá ven listo escape ya acabe ya esto es lo primero que me he pedido y lo que queda las palabras que quedan que le dé dice acá subíndice o sea a esto de acá le voy a dar solo subíndice no me dice ni subrayado subíndice ya está doble clic en la escobita y ya le doy a las palabras que quedan ajá solamente selecciona las palabras que quedan para que para que se le vea ajá perfecto perfecto adicional bien ahí está ya y de esa forma tenemos que darle todo lo que me pide ajá perfecto perfecto ahí está hasta con presionar de teclas y listo muy bien escape perfecto así queda ajá ahí está o sea solamente agregué lo que me pidió nada más por favor ya está acuérdense bien si solamente o sea las palabras que están arriba subrayadas solamente le he dado subrayado y le he dado superíndice y una vez que hice eso recuerda me voy a la escobita acá doble clic dos veces clic para que quede perenne y ya se puede darle el formato rápido a las otras palabras que me pide la práctica pues doctor hola puede repetir el ejercicio anterior el de color rojo ah ya aquí gracias ya el de color rojo solamente le di la fuente vea vea house correcto 93 recuerden que he tenido que guardarlo de nuevo para que para que me pueda trabajar bien porque si no no me sale la fuente recuerda he tenido que volverlo a guardar si el archivo ya está y luego lo que hice fue esto miren acá si lo guardé me fui aquí a esta muesca y me fui a efecto de color lo primero que hice fue en la ventana de darle el efecto me fui solamente aquí en lo que es contorno y relleno me fui a relleno nada más y le puse color rojo nada más aquí color rojo perfecto eso es lo primero lo segundo que hice fue irme acá a efecto y en el efecto primero le puse sombra le puse aquí la sombra y le puse esta sombra de acá la izquierda le puse la izquierda ya está después de darle a la izquierda me he ido acá a formato 3D y lo único que le dije fue sabes que vamos a poner el tipo de formato bisel que es el primero que está abajo redondo nada más es lo único que le puse y luego le diste aceptar y aceptar y eso es todo y de esa forma va a quedar vamos a admitir acá abajo ya está muy bien agracielo muy bien correcto y básicamente así me ha quedado mhm 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 chau perfecto ya estamos perfecto, listo ya está verdad señores a ver ustedes vayan estamos recordando lo que hicimos la sesión anterior que es muy bueno, siempre es bueno recordar, lo que pasa es que me han pedido varios alumnos que tienen mucha razón dar más práctica de formato de lo que estamos haciendo ahorita, con estas prácticas estamos reforzando un poco lo que más o menos vamos haciendo ¿ya chicos? correcto, guarden, por favor siempre guarden su archivo ya está verdad, si, ya quedó todo les doy rapidito dos minutos para que acaben, no hay problema vayan acabando y luego me avisan ya, no se preocupen que pena, yo llegué al tercer párrafo en el primero ¿qué dijo Calibri? ¿ah? el primero lo único ¿qué dijo cómo? el primero lo único que fue Calibri 12 y Negrita ¿ya? Calibri 12 y Negrita ajá y el segundo dice Calibri 12 y Subrayado ah no, el primero el primero dice Calibri 12 y Subrayado Subrayado, este, ojo Subrayado de guiones de color azul y en Negrita ajá y el segundo párrafo boca antigua, tamaño 12 y incursiva, nada más boca antigua, tamaño 12 muy bien ya no se preocupe ya estamos, avísenme a ver por favor si no para avanzar bueno, que bueno ya está avanzamos ajá si, que bueno poco a poco les vuelvo a decir todo en informática señores es practicar 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 si no practicamos nos vamos a olvidar muy bien vamos a avanzar rapidito ya estamos, verdad si, si señores ya estamos no hay problema si quedó más o menos ya estamos guardamos por favor todo lo que a ver esta actividad voy a revisar todo lo que hagamos hoy día todo lo que hagamos hoy día lo van a subir como actividad al Classroom ya todo lo que hagamos hoy todo lo que ya hicimos un archivo ya hicimos este ya lo guardamos guardenlo y luego eso lo van a subir al Classroom como la actividad de esta sesión ya señores muy bien entonces pasamos netamente a lo que es párrafo correcto pasamos lo que es netamente a párrafo y ya revisando ya en base al curso voy a abrir ahora Word un documento nuevo correcto y vamos a empezar con las alineaciones las alineaciones clásicas correcto vamos a poner a ver vamos juntos ya señores vamos a poner curso de Word por favor 2019 enter si por favor estoy digitando curso de Word 19 enter y luego voy a decirle igual run por favor 4,2 por favor he escrito la palabra curso Word 2019 ya curso Word 2019 si y voy a digitar le he dado enter he dado enter al final y voy a digitar igual run 4,2 igual run 4,2 para que me haga 4 párrafos con 2 oraciones en cada párrafo enter perfecto corrijo este error ya está muy bien ya estamos perfecto miren acá si ojo con lo que estamos haciendo vamos juntos ya señores para más o menos ir viendo que lo primero que nos piden cuando nosotros trabajamos dentro de formato al párrafo es estas 4 alineaciones que tenemos que tenerla claro tenemos que tenerlo muy claro como trabajan de que forma trabajan para que sirven y eso es mucho trabajarlo desde aquí miren acá los títulos normalmente si este fuera mi título correcto si si este fuera mi título yo lo que tengo que hacer es utilizar primero para decirles que todas las alineaciones Word todas sus alineaciones nosotros escribimos de izquierda a derecha por eso es que van a notar que siempre la alineación izquierda está activa por defecto claro porque nosotros escribimos de izquierda a derecha en otros países de Europa en los países arábicos correcto ellos escriben al revés ellos escriben de derecha a izquierda entonces el Word para ellos según el idioma está configurado así ya ojo con esto hay que tenerlo en claro puede ser que nuestra alineación izquierda siempre por defecto está así muy bien entonces si yo quiero hacer mi título normalmente los títulos yo los centro y yo por favor no hagan esto muchas personas que no sabemos manejar y es normal que cuando uno no lleva ni un curso de Word lo que hace se pone aquí al comienzo y con la barra espaciadora le va dando le va dando espacios hasta que se centre eso es lo que yo he visto a veces errores que es normal claro yo no lleve ni un curso y me dicen hacer un documento y yo tengo que solucionarlo de cualquier manera si no he llevado ni un curso yo lo centro así yo les puedo decir si aparentemente está bien correcto pero si yo voy al botón muy importante que es mostrar todo por eso le dije que es muy importante este botón este botón me dice que hay un error y me va a mostrar todos los puntos o sea un espacio en Word lo reconoce como un punto correcto ojo con eso entonces aquí yo veo que cosa que hay un error que fue garrafal pues esta persona ha centrado y le ha dado barra espaciadora que no tiene que ser así acuérdense bien entonces si yo esto de aquí lo borro ya y lo selecciono el título yo lo tengo que centrar con esta con esta con este botón que se llama centrar ahí está con ese botón yo lo centro y si ahora ustedes ven si activo de nuevo la marca o lo dejan activa ya no se va a ver esos puntitos porque porque de esa forma yo ya lo he centrado correctamente ojo con eso o sea esa es la manera de como centrar en Word ya muy bien la otra alineación que tenemos es la alineación derecha que básicamente está al ladito al ladito de la alineación de centro entonces voy a seleccionar el párrafo este de acá el que dice también puede escribir y voy yo y lo voy a alinear a la derecha también se puede alinear con combinación de teclas que ahorita les voy a enseñar este es control D ya está y existe una alineación última que es la alineación justificada que básicamente lo que me va a hacer es justificar tanto margen izquierdo como margen derecho y es muy interesante saber esto por ejemplo si yo seleccionara los dos párrafos últimos y le diera justificada aquí está justificar entonces van a ver que sea justificada de una forma de una forma de que tanto el margen derecho como el izquierdo se ajustó el texto y se ve de una forma interesante entonces ojo con eso ya cuando hagan sus libros cuando hagan sus presentaciones en powerpoint por favor cuando uno hace sus presentaciones en powerpoint siempre traten que el texto esté justificado ese es un consejo que les doy ¿saben por qué? porque he visto varias presentaciones cuando hacen los ponentes tienen ese error de que no justifican sus textos y se ve bien feo se ve muy feo entonces hay que tener cuidado y eso se enseña desde Word que se aplica a powerpoint que se aplica a Excel claro ¿sí? entonces es muy bueno saber eso ¿ya? entonces ya hemos visto acá la alineación izquierda por defecto la alineación centrada para los títulos la alineación derecha en este caso para las fechas cuando puede ser una carta ¿sí? siempre alineamos la fecha a la derecha ¿correcto? y luego tenemos la justificación que normalmente se usa para periódicos revistas o libros ¿verdad? o manuales o tesis siempre aunque bueno norma APA te pide la última norma APA te pide que ya no justifiques que todo sea alineación izquierda ya bueno vamos a avanzar entonces eso son lo que es alineaciones ¿ya? eso es fácil pues ¿y profesor? ¿con teclado cómo es? si quiero centrar señores vamos a poner todo de nuevo como estaba selecciono todo y le digo a la izquierda si quiero centrar con el teclado acuérdense bien para centrar control T para centrar control T seleccionan el párrafo el párrafo que quieren y control T control y luego la letra T para centrar si quiero alineación derecha control D control D para alineación derecha correcto control D si quiero justificar los párrafos selecciono y le digo control J control J para justificar ¿si? y para la alineación izquierda es control Q control Q esas son las teclas rápidas o sea ya si te quieres volver experto ya no utilizas los botones sino solamente le das los atajos que tiene las alineaciones pues ¿si? control T para centrar control J para justificar control D para centrar a la izquierda perdón a la derecha y control Q para centrar a la izquierda entonces también lo podemos hacer mediante mediante el teclado que es muy importante saberlo ¿ya? para las combinaciones de teclas entonces es muy importante nosotros saber eso ya está este una vez que uno ya aprendió a justificar correcto señores ya yo puedo decirle a Word ¿sabes qué? vamos a ver las operaciones de interlineado los espacios entre líneas y párrafos que es muy interesante que nosotros sepamos cómo trabajar con eso miren acá ¿ya? voy a irme abajo ahora sí me voy a abajo 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 enter y voy a hacerle ¿si? correcto es más me voy a ir a la otra hoja ¿ya? entonces ¿sabes qué? yo me voy a ir a la otra hoja estoy aquí porque esto quiero que sean mis alineaciones voy a la otra hoja voy a darle enter no se preocupen no le doy salto de página no quiero darle enter y cuando bajo la siguiente hoja le voy a decir igual run recuerda igual run y le voy a decir 5,3 5,3 ya está correcto 5,3 me he ido a la otra hoja y le doy 5,3 selecciono todos los párrafos y le digo control j para justificar recuerden bien seleccionamos he dado run 5,3 enter me han salido los párrafos y he seleccionado todo y control j para justificar ya entonces vamos a ver ahora este los famosos interlineados que tiene cada cada párrafo que se le puede dar a cada párrafo los interlineados yo en word lo encuentro aquí al ladito de la alineación justificar encuentro lo que es los interlineados ya entonces esto es muy interesante porque los interlineados me van a permitir esto miren acá yo por ejemplo del texto que he creado voy a seleccionar esto el primer párrafo y me voy a ir aquí a interlineados y el interlineado ven que tengo todas estas opciones interesantes correcto estas opciones son muy interesantes correcto tengo este un punto miren tengo 1.15 tengo 1.5 tengo 2 y tengo 2.5 y tengo 3 miren si le pongo 3 miren lo que va a pasar el interlineado va a ser la distancia que hay de línea en línea en un párrafo como lo ven aquí correcto el interlineado va a ser la distancia que hay de párrafo a párrafo o sea de línea a línea si yo puedo poner desde un punto hasta 3 de un punto hasta 3 eso es lo que yo puedo poner correcto por defecto viene siempre en 1.15 en 1.15 pero ya va a depender de ti en base a como quieras interlinear eso también depende mucho pues si hablamos de una tesis y ahí te dicen pues norma ya te dice si vas a hacer un libro un manual un instructivo va a depender de tu institución cuanto es su interlineado que utiliza correcto entonces va a depender mucho de como tu apliques tu interlineado en base a la realidad que tu tengas ahora profesor ya estamos yo ya vi los interlineados que es fácil verdad hay una opción de opciones interlineado cuando yo voy opciones interlineado a ver todavía no hablamos de esto un ratito vamos a hablar un ratito es muy importante saber algo acá un ratito un ratito ahorita todavía no hablamos de sangría ahorita vamos a hablar de sangría no se preocupen ahorita vamos a hablar de sangría estamos a hablar de interlineado un ratito y miren aquí acá estamos entonces les hablaba todavía no vamos a ir a opciones de interlineado porque vamos a hablar ya de esa ventana en especial y luego una vez que ya nosotros tenemos el interlineado porque tenemos todos los interlineados que ustedes han visto correcto luego de eso nosotros vamos a ver que cosa también se le puede dar un espaciado de párrafo a párrafo correcto y eso lo veo acá ustedes han visto aquí que tengo dos opciones claro yo lo voy a poner claro 1.15 normal pero debajo de esto me dice que hay dos opciones agregar espacio entre párrafos o quitar espacio entre párrafos y eso es otra cosa no es lo mismo que interlineado si acá le estoy diciendo que cosa yo que yo le puedo agregar o le puedo quitar miren si yo lo agrego por defecto sale por defecto miren acá si yo selecciono estos dos estos tres párrafos vamos a seleccionar los tres párrafos miren aquí está y yo aquí le voy a decir sabes que quiero dar agregar espacio y cuando yo le agrego espacio ya se ha dado espacio de párrafo a párrafo o sea de este párrafo a este párrafo hay un espacio se ha generado y yo le puedo decir sabes que yo le puedo aplicar ese espacio o le puedo quitar o sea dice aquí word es muy explícito y me dice deseas agregar espacio antes del párrafo o quitar espacio después del párrafo o sea yo le puedo dar un espacio antes o después yo le puedo dar un espacio antes o después del párrafo según lo que tú quieras trabajar si yo le puedo agregar o quitar un espacio correcto yo le puedo agregar o quitar un espacio entonces eso es muy importante nosotros saberlo ya ahora este profesor se puede dar más espacio del que está por defecto si se puede dar más espacio yo le puedo configurar con mucho más espacio ya entonces vamos viendo eso ya que estamos aquí miren todos estos botoncitos casi todos por no decir todos estos botones los principales que estamos hablando todos se van a resumir en la ventana que está acá en esta muesca de párrafo si yo me voy a esta muesca de párrafo yo voy a encontrar los mismos botones puedo encontrar las mismas alineaciones que he visto correcto puedo encontrar las sangrías que todavía no hablo ahorita voy a hablar de las sangrías si ahorita pero aquí está el espaciado y ahí está el interlineado que hablábamos profesor ahí está el interlineado que hablaba si ahí está sencillo 1.5 doble mínimo exacto múltiple y lo más importante de todo esto es que que cosa miren aquí que yo que yo acá señores yo le puedo poner si yo quiero múltiple significa que le voy a dar más de lo debido o sea que significa profesor yo aquí cuando seleccioné un párrafo usted me dijo que lo máximo interlineado era 3 puntos ¿verdad? claro yo les dije eso pero si yo me voy a la muesca acá yo puedo ver que yo le puedo dar más de 3 puntos ¿correcto? yo le puedo dar ¿qué cosa? le puedo dar 4 le puedo dar miren vamos a darle 5 6 yo le doy 6 le doy a aceptar y miren el espacio que se ha dado o sea yo le puedo dar más por eso que esa opción esa opción de esta opción es muy importante que ustedes sepan manejar esta opción que está acá que se llama configuración de párrafo y esto está acá en interlineado ¿correcto? ya profesor quiero volver a de antes me voy a sencillo me voy a sencillo ¿correcto? y le digo aceptar y ya está y ya le puse aquí ¿correcto? entonces por eso es que es muy importante que nosotros sepamos manejar esta ventanita ya que se van a registrar mejores opciones de la que están acá mejores opciones que esto y también ahí ya que estamos acá vamos a ver también el espacio que hay anterior y el espacio posterior ¿verdad? a ver profesor selecciono los 3 párrafos me voy a la muesca recuerda y al lado derecho interlineado está lo que les dije está la opción de decir espaciado word me da ¿qué cosa? que yo le pueda dar un espaciado anterior 0 pero posterior tiene 8 dice si yo le doy 8 8 profesor ya vamos a darle 6 6 12 12 mejor 12 anterior y 12 posterior miren significa que va antes de iniciar el párrafo va a dar 12 y después va a dar 12 vamos a probarlo 12 12 aceptar y ahí está miren ahí está de acá cae 12 y de acá cae 12 o sea ese es el espaciado que hay de párrafo a párrafo recuerden lo vuelvo a explicar profesor no quiero darle 12 quiero ¿sabes qué? yo quiero que sea 18 18 ahí está 18 18 perfecto aceptar ahí está lo ven como se va dando más espacio de antes del párrafo y después del párrafo eso es muy importante que nosotros sepamos trabajar también en Word para hacer documentos profesionales eso es muy importante ya ojo con esto ahora es cierto que también cuando yo le voy yo le voy a dar un espaciado posterior y anterior existe la opción que dice acá no agregar espacio entre párrafos de ellos mismos del mismo estilo perdón ya eso no claro si yo le agrego esta opción si yo le digo esta opción aquí y yo le doy a aceptar miren lo que ha empezado cuando yo activo ese check lo que estoy diciendo es que todo el espacio anterior y posterior que yo le di se anule que le quite el espacio anterior y posterior a todos los párrafos que existen correcto y eso me ha quedado de esa forma si entonces podemos también decirle a Word que me dé un espacio posterior y anterior correcto de cero o si no le quito ojo con esto miren lo interesante que es ya está yo lo voy a quitar pero lo voy a dejar en 6-6 vamos a poner 6-6 ya está que básicamente es un estilo un espaciado normal ahora cada uno depende cuanto estilo uno quiera darle a los párrafos en Word depende uno cuanto quiera darle a los párrafos en Word Ricardo y cuando se ahorita Ricardo si quiero bajar el interlineado a cero como sería básicamente me parece que no te permite cuando tú le das un interlineado déjame ver aquí claro aquí le das pues un interlineado si normalmente el más básico es el sencillo el más básico es el sencillo ya si yo leo acá está ya miren el claro el más básico es el sencillo porque si le ponemos 0.5 yo quiero bajar más no puedo miren ahí está miren este es lo máximo que puedas poner no le puedes poner a cero solamente te va a aceptar hasta 0.5 quitarle el interlineado o sea la distancia que hay de línea a línea ya no le puedes quitar más en el interlineado ya lo máximo que te pides eso ahí está si y lo sube como un múltiplo como un este múltiplo que básicamente es donde uno puede aumentar o disminuir los interlineados que uno desea en Word básicamente es así ya estamos si correcto si quedó claro verdad correcto si correcto estamos bien si está claro verdad ojo con esto ya lo mínimo que puedes es 0.5 en base a lo que te pide ya estamos entonces ya aprendimos a lo que es interlineado ya aprendimos lo que es espacio posterior o anterior entre párrafos correcto y lo que viene ahora ya son las sangrías y es muy bueno trabajar con las sangrías para trabajar con las sangrías nosotros deberíamos saber que existen cuatro tipos de sangría sangría izquierda sangría derecha sangría francesa y sangría primera línea vamos a hacerlo si entonces como yo tengo más de cuatro párrafos yo básicamente voy a hacer así selecciono el primer párrafo que he hecho me voy a la muesca siempre la muesca acá si por favor siempre la muesca y en la muesca nos vamos a encontrar aquí el segundo grupo que es sangrías lo ven ahí está y aquí yo voy a encontrar la sangría izquierda le voy a decir sabes que la primera sangría quiero que tenga 1.5 de sangría izquierda nada más y con eso ya yo le doy 1.5 de sangría izquierda miren nada más eso es todo sangría izquierda 1.5 aceptar y ya ha corrido 1.5 de mi regla correcto si yo veo mi regla si yo veo mi regla de aquí a aquí hay 1.5 entonces perfecto se ha trabajado bien mi sangría correcto hago la inversa profesor quiero darle ahora derecha selecciono el segundo párrafo y voy a darle ahora sangría derecha que básicamente me va a correr también en base a la regla entonces me voy a la muesca elijo derecha ahora igual 1.5 correcto ya está y le digo aceptar ahí está y miren ustedes que ha corrido 1.5 más ojo con eso ya está entonces hemos visto dos tipos de sangría izquierda y derecha correcto y vamos a hacer ahora la sangría primera línea la sangría primera línea se utiliza mucho ¿saben por qué? sobre todo en las cartas cuando uno hace documentos cartas solicitudes ya eso se utiliza ya estamos miren aquí lo hacemos selecciono el párrafo que deseo darle sangría de primera línea y lo que va a hacer es solamente aumentar la sangría en la primera línea yo me voy a la muesca acá correcto si y en la muesca yo le voy a decir ¿sabes qué? aquí ya no izquierda ya no derecha sino le voy a decir ¿sabes qué? voy a elegir primera línea y yo elijo cuánto quiero mover en la regla vamos a decirle también 1.5 correcto he elegido primera línea y miren lo que va a pasar cuando le doy esta sangría solamente ha corrido la primera línea ahí está la regla miren aquí está la regla ¿sí? solamente corrió la primera línea que es muy utilizada como les dije en documentos ¿ya? es muy utilizada en documentos ¿sí? como son ya les dije las cartas las solicitudes que se piden mucho ese tipo de sangría ya estamos perfecto ahora lo que voy a hacer es seleccionar el último párrafo y darle la sangría ¿qué cosa? me falta darme la que es la francesa ¿verdad? yo voy a seleccionar este párrafo me voy a la muesca también y ya no voy a elegir sangría aquí en especial ya no elijo primera línea sino escojo la sangría francesa que lo que va a hacer es la inversa de la sangría primera línea en este caso lo que me va a mover es el último miren lo que va a pasar les cuento ya vamos a darle así y miren lo que va a pasar le voy a dar 1.5 también y miren lo que pasó mueve todos los párrafos menos el primero mueve todos los párrafos menos el primero ¿correcto? entonces miren lo interesante que ha pasado miren lo interesante que uno ha podido trabajar con ese tipo de sangrías ahora es muy importante recalcar algo ¿qué cosa? aquí lo voy a decir es muy importante recalcar algo muy interesante miren acá miren aquí las sangrías que nosotros hemos dado si yo selecciono el primero ojo con esto yo lo puedo hacer también mediante la regla es importante que la regla esté activa ¿por qué esté activa profesor? porque la regla me va a permitir trabajar con las sangrías ya no yéndome la muesca sino de frente con la regla yo tengo mi regla activa los que no tienen menú vista perdón pestaña vista regla activen su regla la regla debe estar activa entonces si yo quiero mover la sangría izquierda lo que yo tengo que hacer es mover desde abajo acá hay un cuadradito ¿lo ven? es seleccionado es obvio yo selecciono es obvio y lo que tengo que hacer es irme en la regla y mover no uno por uno sino mover el todo aquí lo ven yo me acerco y me dice sangría izquierda entonces yo lo voy a mover más y es como si yo le diera dos, tres voy a moverlo hasta el tres y ya moví mi sangría izquierda miren pero acuérdense bien siempre seleccionando y moviendo desde el último el último cuadrado que me va a mover todo se llama sangría izquierda muy bien sangría derecha selecciono el párrafo y la sangría derecha está acá está solita esta es la sangría derecha ¿lo ven? este icono que está acá o sea significa que yo también lo puedo mover desde este lado ¿verdad? entonces voy a moverlo si voy a moverlo hasta acá hasta el once muy bien ya estamos y van a ver ustedes que se ha movido sin ningún problema igual primera línea profesor quiero mover primera línea ¿cuál es primera línea? profesor primera línea es solamente esta que queda aquí esta es primera línea ¿lo ven? entonces yo le puedo decir ¿sabes qué? quiero darme hasta el tres y van a ver que se va a mover primera línea ¿correcto? y si quiero mover francesa profesor ¿cuál es francesa? si ustedes van a ver francesa francesa solamente son los dos estos dos son francesas entonces de acá también puedo manipular sin ningún problema francesa si yo quiero puedo manipular sin ningún problema francés o sea yo también puedo manipularlo ya sea en la pestaña que les he dicho o a través de claro no cuando yo hablo de espacios en Word me trabaja con centímetros Word trabaja con centímetros buena pregunta mi estimado las sangrías asimétricas normalmente se ve para los tipos de ejemplo que hay aquí o sea si tú tienes un párrafo correcto te vas a la muesca mi estimado y en la muesca tú aquí en la muesca tienes la opción de qué cosa de decirles sangría asimétrica ¿qué significa? que tú puedes elegir ambas izquierda y derecha a la vez para que sean iguales correcto si yo le doy 7-7 las dos en este caso ¿qué va a pasar? que me va a correr 7-7 a ambos lados eso es simetría darle izquierda y derecha a la vez juntas darle izquierda y derecha a la vez juntas vaya Juan Carlos repita la sangría francesa aquí la sangría francesa es esta la sangría francesa normalmente se reconoce como el de acá estos dos los dos iconos o sea una vez que ya la tienes ya la puedes mover a donde tú quieras recuerda la puedes mover es más puedes mover hasta acá le dices yo no quiero que se vaya toda le dices entonces la primera que se quede y solamente mueves francesa recordando que las dos son francesa esta de acá es primera línea y las tres unidas son izquierda y esta siempre va a ser derecha sola eso es lo que hemos trabajado básicamente esas son las famosas sangrías en Word que se utilizan bastante se utilizan bastante va a haber momentos en que ustedes van a tener que aumentar las las sangrías pues de esa forma claro de esa forma se trabaja hay una forma también de trabajar la sangría izquierda rápido bueno van a encontrar en manuales que existe la tecla tab hemos hablado de la tecla tab la tecla tabulador que ustedes ya conocen señores la tecla tab si la famosa tecla tab tabuladora por eso su nombre se llama tabuladora esta tecla de acá la tecla tabuladora esta tecla que ustedes tienen sirve también para hacer sangría pero si no existe estos botones que están arriba en párrafo estos dos botoncitos que uno sirve para aumentar sangría y otro sirve para disminuir sangría y es básicamente trabajan con la izquierda no me trabajan con otro o sea que significa si yo selecciono un párrafo que no tiene nada de sangría yo le puedo decir sabes que vamos a darle sangría miren ahí está si le quiero quitar le quito sangría pero básicamente trabajan con la izquierda ya básicamente trabajan con la izquierda o si no si no lo quiero hacer con estos botones les dije la tecla tab con tab también hacemos lo mismo verdad con tab también hacemos lo mismo o sea si quiero aumentar sangría con tab solo si quiero aumentar y si quiero quitar o sea por ejemplo yo aumento con tab quiero quitarle shift tab con shift tab quito sangría con la tecla shift y tab quito sangría acuérdense bien con tab doy y con shift tab quito sangría ya acuérdense bien esas son las combinaciones de teclas para yo poder agregar o quitar sangría mediante el teclado correcto básicamente así se trabaja con las famosas sangrías que están acá y eso está acá eso está aquí eso está aquí correcto entonces vamos a ver ahorita que cositas más hay entonces hemos visto ya interlineados hemos visto alineaciones hemos visto el famoso sangrías hemos visto y vamos a ver ahora un ejercicio que vamos a trabajar yo les pasé correcto el ejercicio dos no vamos a abrir por favor el ejercicio que me diga que me diga a ver vamos a hacer primero bordes y sombreado para hacer este ejercicio de acá juntos ya está vamos a hacer primero y luego le vamos aplicando lo que me piden lastimosamente los párrafos no tienen me va a decir en base a lo que me dice aquí ya vamos a trabajar vamos a hacer primero bordes y sombreado ya bordes y sombreado es muy interesante en word chicos porque básicamente sirve para agregar los bordes a cualquier documento de word que uno tenga se puede hacer bordes a una palabra se puede aplicar bordes a un párrafo o también se puede aplicar bordes a toda la página correcto entonces los bordes de página por ejemplo vamos a seleccionar el título en mi caso al comienzo en la primera hoja que hicimos seleccionamos el título y lo que vamos a hacer es irnos a bordes que están acá al ladito estamos sombreados y al ladito está el borde pero si yo me voy aquí en bordes y elijo la última opción que es bordes y sombreados se van a ¿qué cosa? se van a compilar los dos el borde y sombreado por eso es que es muy importante ¿si? entonces ojo a lo que he hecho he seleccionado el título por favor me he ido aquí a tabla acá y aquí he elegido la opción que diga bordes y sombreado perfecto en bordes y sombreados yo tengo las opciones claro por defecto sale en ningún borde ¿verdad? pero yo le puedo elegir un borde tipo cuadrado tipo sombra tipo 3D y un tipo personalizado yo le puedo aplicar eso entonces profesor vamos a aplicarle un tipo sombra al título que he seleccionado yo puedo elegir el estilo que quiera de mi línea yo puedo elegir el estilo que quiera elijo esta por ejemplo ya está puedo elegir el color que yo desee para mi para mi línea lo ven ahí está y puedo poner el grosor que yo deseo o sea le puedo hacer más grueso menos grueso en base al punto que yo desee para mi correcto para mi bordes ¿si? recordando de que por defecto cuando uno selecciona uno le aplica todo ojo y estos son los cuatro botoncitos pero yo les puedo quitar o sea yo le puedo decir al título quiero que esto no tenga y esto no tenga solo quiero que tenga los extremos y yo le quito quiero volver a ponerlo o le hago clic aquí y aquí o acá también le quito y ya yo lo dejo como yo desee pero lo importante de aplicar un borde a un párrafo o a una palabra porque también se puede hacer una palabra y aplicarle está aquí radica aquí porque yo puedo aplicarle dice acá al párrafo o al texto entonces es muy importante esto si yo le digo párrafo miren lo que va a pasar vamos viendo primero esto vamos a aplicar al párrafo le va a dar aceptar y miren lo que pasó ya le apliqué al párrafo o sea significa que va a copar toda la línea porque como la oración se asume que es un párrafo se asume porque después de un enter ya pasaría a ser un párrafo entonces se le aplicó así ¿verdad? entonces voy de nuevo donde estuve y yo le digo ¿sabes qué? ya no quiero que sea el párrafo quiero que todo ese borde bonito que hice se le aplique solo al texto y le doy a aceptar ajá y miren ah perdón entonces ¿qué pasó aquí? me está diciendo que debería haber sacado primero perdón debería haber sacado todo correcto entonces voy a quitarle pues chicos vamos a quitarle primero aquí y aquí y aquí y aquí ajá y voy a decir ¿sabes qué? quiero al texto ya está miren cuando yo aplico al texto ya se le aplica por defecto le he tenido que quitar a todos los lados para elegir texto y ahora si le voy a aceptar ah ¿por qué me sigue dando? fácil pues chicos ya hacemos esto voy a darle control Z y le voy a quitar pues voy a quitarle yo recuerdo que les enseñé a ustedes que nosotros podemos quitarle todo el formato con este botoncito que está arriba ¿lo ven? este botoncito que está arriba le quita todo el formato ¿sí? entonces lo centro y ahora sí le aplico pues vamos a aplicarle correcto lo que yo le puse yo le puse sombra correcto le puse este estilo le puse un color rojo y le puse el color que yo deseo y de aquí le digo ¿sabes qué? al texto le doy a aceptar y ahora sí miren aquí está ajá ese es solamente al texto recuerda que al texto solamente cubre todo el texto que tiene a diferencia que le doy al párrafo que me va a cubrir toda la línea eso hay que tenerlo presente eso hay que tenerlo presente señores eso hay que tenerlo presente ya ojo una cosa es aplicar el borde al párrafo y otra cosa es solamente al texto pero claro eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta al momento de crear sus bordes y sombreados porque también me van a decir profesor ya estamos muy bien si está bien ya entendí ya muy bien entendí lo que usted me dijo que más hay este tenemos también hay una opción que dice opciones acá opciones y eso es muy importante ajá estas opciones porque sobre todo pasa con cuando uno le da cuando vamos a hacer borde de página le voy a indicar para qué es importante las opciones ya le voy a indicar ahorita no sobre todo es cuando ustedes hagan una carátula y le quieran poner un borde bonito van a ver que esa opción de opciones es muy bueno al momento de imprimir ahorita les digo por qué correcto ya señores entonces ya yo le he puesto borde voy a seleccionar el segundo párrafo me voy a bordes y sombreado le digo una solo cuadrado correcto le digo cuadrado le digo ondulado correcto le digo un color amarillo wow qué fuerte vamos a darle un naranja ya estamos y miren naranja solamente tiene dos grosores muy bien que sea el párrafo esta vez pero a diferencia de lo que hacía anteriormente le voy a poner un sombreado vamos a ponerle un sombreado ya le puse el borde ya está el borde ya está en los cuatro lados se ve me voy a ir a borde de página no porque es para las páginas me voy a ir a sombreado y en sombreado tú le puedes poner un relleno si yo le puedo poner este relleno verde si yo quiero y le puedo dar no este verde muy muy fuerte este acá un medio rosado bajo y le voy a dar este yo le puedo escoger un título un trama este trama y le puedo poner un color pues o sea le puedo dar un trama hay un montón de tramas ojo con eso y yo le doy este correcto o sea le voy a poner un color tiene un rosado para que se note un rojito y este trama le voy a dar este trama le podemos dar el trama que deseamos ahí está le estoy poniendo un color de relleno le estoy poniendo un trama y le estoy poniendo un color al trama correcto y me dice acá también que le afecte al texto al párrafo al párrafo pues porque yo elegí párrafo y de esa forma nosotros podemos darle los tramas y los colores que uno desea y miren lo que tengo este es lo que tengo correcto entonces es muy interesante el tema de cómo darle un borde y cómo darle un sombreado en Word sin hacerme ningún problema a ver este al costado de los botones de sangría hay una as para que se usa profe al costado de la sangría salgo un ratito no se ve no se ve ya mi pantalla señores si se ve verdad Lucio al costado de los botones de sangría hay un as a ver no lo vi al costado de los botones de sangría en donde en la pestaña es aquí la A y la Z a ver dónde está esto de sangría aquí no creo que dice que en la pestaña en la pestaña para esta vuelta ¿acá? la A y la Z ah ya la A y la Z ah ya no no esta pestaña es para ordenar es trabaja sirve básicamente que vamos a revisarla más adelante que es netamente para ordenar así como ordenamos en Excel alfabéticamente y lo mismo se puede ordenar en Word hacemos tablas y una tabla hago que se ordene alfabéticamente también si vamos a hacerlo no se preocupen sirve también para ordenar este icono ya no se preocupen vamos a trabajar con eso muy bien que tiene la misma función sirve para ordenar pero siempre y cuando ya tengamos una tablita hecha pues con datos muy bien entonces pensé que era otro icono ya estamos entonces vamos bien ya ojo entonces de esa forma nosotros podemos trabajar muy bien hemos hecho este formato a la palabra hemos hecho formato al párrafo y ahora vamos a hacer formato a la página borde se sombreado perdón a la página borde se sombreado a la página si yo quiero darle borde a la página a las páginas mejor dicho acá lo que yo tengo que hacerme es no seleccionar nada porque si quiero para la página solo tengo que poner el cursor en cualquier parte del documento y luego me voy aquí a bordes igual bordes es sombreado pero en este caso ya elegiría ya no bordes sino bordes de página bordes de página miren bordes de página si y yo le puedo dar el borde y lo mismo yo le puedo dar 3D en este caso eh profesor yo le quiero dar un arte porque a diferencia del borde para palabra o texto perdón para el texto o para el párrafo en el borde de página se le da un arte o sea yo le puedo dar un borde en base a lo que yo deseo acá si yo acá está miren esto sale por defecto ya acá yo por ejemplo voy a elegir este miren ahí está correcto entonces es muy interesante esto acá yo le puedo poner el color que desee a ver un ejemplo ya rojo el ancho el ancho que yo deseo yo le puedo dar el ancho aquí los puntos que yo deseo ya eso ya va a depender de como quiero trabajar y aquí viene la opción que les dije ah yo puedo trabajar dice acá le puedo dar este borde a todo el documento a esta sección solo la primera página si quiero carátula o esta sección perdón esta sección toda sección la primera si yo voy a hacer mi carátula solo la primera página ya vamos a decir solo la primera página pero el tema venía aquí cuando yo tengo un borde de página y yo me voy a opciones es muy importante que ustedes en opciones elijan en medir desde el texto ¿por qué profesor? y solamente ponen medir desde el texto porque si ustedes van a imprimir esta página desde el borde de página la impresora a veces no lo reconoce y lo que te va a hacer es sacarte te va a imprimir una pequeña línea del borde de abajo de tu borde de página y entonces hay problema siempre me dicen no me sale yo lo imprimo ahorita lo mando a imprimir y no me sale el borde de abajo me sale hasta la mitad del borde ¿por qué? porque hay impresoras de que solamente me imprimen hasta ese o sea este borde de acá inferior me imprimen la mitad entonces se ve feo entonces ¿cómo soluciono esto? dándole acá en medir desde elegimos que cosa texto y con eso se soluciona el problema ¿ya? eso les va a pasar así que tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a hacer su borde de página ya le doy a aceptar y ustedes van a ver aquí que solo se le ha dado a la primera página el borde de página siempre y cuando esto sea mi carátula o lo que nosotros deseamos trabajar ¿ya? tú le puedes poner el arte que deseas tú le puedes poner lo que tú deseas a tu borde de página ojo otra forma de poder trabajar también con los bordes de página señores que es muy interesante es yéndome a la pestaña diseño y en diseño yo estoy en diseño y en diseño me voy a grupo fondo de página acá también yo puedo encontrar borde de página que básicamente es lo mismo si yo me voy aquí a borde de página van a ver que es lo mismo que yo me he ido a bordes y elegir bordes de página lo mismo es lo mismo ya no se preocupen no cambian nada correcto eso en mi caso yo estoy en diseño y me he ido a bordes de página ya ojo con esto pero también al ladito ya que estamos acá nos encontramos con dos opciones muy importantes una que es marca de agua que es muy interesante si quiero hacer un documento confidencial agregarle un marca de agua o a ponerle un color de página empezamos con color de página ya no quiero malograr mi Word voy a abrir un documento nuevo ya voy a abrir un documento nuevo no se preocupen y me voy a ir a diseño verdad en diseño y me voy a ir a color de página y en color de página su mismo nombre dice yo le puedo poner el color que quiera a mi página ojo a mi página cuando imprima va a salir el color claro obvio porque le estás poniendo un color de página hay que tener cuidado con eso correcto yo le puedo poner el color por eso yo le puedo poner un color más colores puedo elegir un color si yo sé también si sé la codificación para un color RGB le puedo poner un color en base a lo que yo haya elegido o también dentro del color de página existe la opción de efectos de relleno que es muy bueno señores los efectos de relleno yo tengo si yo quiero poner un color degradado y combinar dos colores que yo quiera miren yo puedo combinar estos colores que yo desee ya está aplicar y ya está miren le puedo poner un color degradado esto está en color de página me ha ido a efectos de color le puedo poner que el degradado sea vertical que sea de arriba a abajo dándole todas estas variantes yo le puedo dar todas estas variantes correcto sin ningún problema ya pero también dice que yo le puedo poner una textura o sea le puedo dar una textura si ojo si yo me bajo para hacer una textura en mi casa una imagen y quiero que sea textura lo agregas aquí en el botón otra textura cargas ese archivo o lo buscas de internet la textura que tú quieras por ejemplo yo le pongo la textura de esta del pescado ahí está es una textura que tiene si se le agregó a la hoja una textura o sea yo le puedo agregar una textura que yo desee si hago una no sé tarjeta por día de la madre día del padre por un cumpleaños le bajo la textura y ya yo puedo ir haciendo mis mis documentos de esa forma en base a la textura que yo desee correcto le puedo poner un trama no necesito ponerlo eso ya está le puedo poner un trama ahí está miren un trama correcto le puedo poner también que más le puedo poner una imagen si quisiera una imagen de fondo ya no les recomiendo pero bueno si yo le puedo poner una imagen ahí está salvo que sepa una imagen con las mismas medidas de la hoja para que encaje perfecto no se usa mucho pero bueno en realidad uno puede elegir que cosa las opciones que uno desea en Word las opciones los colores perdón que uno desea en Word si ojo con eso ya depende de cada de cada persona que pueda crear sus documentos en base al color que uno desea el color ajá eso es muy importante saberlo si se imprime claro si tú imprimes con el color de trama con el color de fondo se va a imprimir normal con los colores que tú le das ajá se lo afina que te repito dime para ayudarte que cosa te repito lo último no sé a ver avísame para para referir para ayudarte avísame que más o menos es lo que quieres que repita ya si se imprime todo Alexander o sea no hay problema ese es lo que es color de página marca de agua marca de agua es muy importante por ejemplo por defecto me vienen estos cuatro si yo le puedo no copiar ahí está la marca de agua ya lo ven ahí está la marca de agua miren si yo le puedo poner si quiero quitar una marca de agua no copiar puede ser así de esa forma puede ser de esta forma yo le puedo dar la marca de agua que yo desea pero cuando yo le doy marca de agua voy a irme a quitar por favor voy a quitarle marca de agua una hoja pero yo le puedo decir a Word sabes que voy a irme voy a quitar marca de agua ya está voy a irme a la opción marca de agua personalizada en marca de agua personalizada yo puedo ponerle como como marca de agua la imagen de mi empresa si yo quisiera ojo con esto yo le pongo imaginemos que yo este sea para mi empresa y quiero que sea un membrete ya este fuera mi empresa ya está yo le puedo poner la escala en base a la escala que yo desee si es automático si pongo automático es obvio que Word le va a poner la escala real puedo ponerle 100, 50 en base a la imagen yo lo voy a dejar aquí le voy a dejar también que que su decolore sea normal le voy a aceptar y ya tengo mi marca de agua que es la imagen ahí está esta es la marca de agua si va a salir aquí si ustedes pueden poner la marca de agua de su empresa de esa forma y no hay ningún problema voy de nuevo a marca de agua personalizada y le voy a decir sabes que no quiero que sea imagen voy a irme a marca de agua de texto o sea que significa que yo aquí le puedo poner ya mi propio marca de agua por ejemplo si yo quiero que esto sea la marca de agua con texto de texto yo le pongo la fuente le pongo el tamaño le pongo el color si yo quieren a mi marca de agua le digo que sea diagonal miren si va a ser diagonal como va a ser esto es diagonal si correcto o también me voy acá siempre aquí ya me lo marca de agua y le digo personalizada yo le puedo decir que sea diagonal o que sea horizontal correcto ahí está ahí está horizontal profesor yo quiero que se note más perdón no quiero que que mi marca de agua se note así tenue correcto voy a ponerle yo ah ya si no quieres que se note tenue entonces tú le dices quitarles en mi transparencia para que sea un poco más fuerte entonces todas esas opciones interesantes nos da Word en este grupo de que es fondo de página es muy interesante saber todas esas opciones que tiene Word ya eso es muy interesante que ustedes también sepan sepan como de que forma se trabaja con Word ¿está señores? una marca de agua en color no pues depende si quieres imagen si quieres texto si quieres imagen tienes que bajar tu imagen de Temprez y colocarlo Ricardo si quieres cambiar el color ahí está te lo da si tú has visto aquí si es en mi texto aquí está te vas a marca de agua marca de agua personalizada y aquí le das los colores acá le das los colores a tu texto tú le pones los textos le pones la fuente le pones el tamaño y le pones diagonal horizontal y en base a eso se va a acoplar tu marca de agua muy bien entonces básicamente de esa forma nosotros podemos trabajar con lo que es bordes de página si ojo con esto sabiendo que hay un color de página y que hay una marca de agua pues que uno puede asignarle a los documentos en uno muy bien ya estamos ya estamos muy bien vamos a avanzar correcto así está claro verdad señores pruebenlo ustedes rapidito y avísenme si no para avanzar prueben su marca ajá estamos claro está bien muy bien entonces vamos abriendo ahora sí el archivo que me diga este formatos ejercicio 2 formatos de párrafo y abran el archivo de Word el párrafo vacío para aplicar vamos abajo vamos abajo ahí están las instrucciones al archivo ejercicios 2 el pdf que les pasé y el archivo de Word que dice ejercicios 2 sin formato ya estamos vamos a ver vamos a aplicar los párrafos pues en base a lo que me pide pues vamos a ir aquí ya está lo voy a ver aquí ya estamos a ver esto va aquí muy bien ya estamos ya está si ojo vamos ahora por favor igual para ya comenzar a trabajar igual igual forma a ver Daveida González como se puede dar una ah ya una cuando coloco el borde de página en arte no me permite la opción de color ni el ancho ah claro pues lo que pasa es que los artes mi estimada ya vienen ya vienen por defecto ya los artes de página o sea cuando tú le das un arte a una página ya ojo con esto ya cuando tú le das los artes a la página perdón ya le das un arte no todos los artes mi estimada no todos los artes le puedes cambiar su color y su ancho hay algunos que no te permiten ten cuidado hay algunos que no te permiten no sé cuál la sabedur pero hay que tener presente que no todos ojo que yo le he dado cuadrado le he puesto revisa bien esto revisa bien ajá no selecciones ojo que no selecciones nada solo ponte el cursor aquí y dale el borde de página y cerciorate de que el arte que tú deseas o el arte que tú tienes te permita cambiar su ancho y color revisa bien eso revisa bien a ver revísalo bien revísalo bien de repente no has elegido el correcto ya estamos entonces vamos a vamos a empezar entonces vamos a empezar rapidito ajá ya abran los archivos y vamos a empezar ya las instrucciones están abajo párrafo 1 dice selecciono el párrafo aplicando formatos de párrafo vamos a darle bordes por favor todos vamos a darle este bordes por favor bordes ya estamos vamos a selecciono la palabra aplicando formato de párrafo vamos a darle borde ya todo tiene borde ojo con eso ya está vamos a darle un borde si muy bien ya está no puedo ver bien acá un ratito ya está ahora si dice que seleccione borde ya está sangría izquierda derecho 1.5 con alineación centrada ah ya listo entonces me voy a ir aquí correcto voy a darle centrado ya está ojo con esto me voy a la muesca se acuerdan de párrafo y voy a darle izquierda y derecha centrada este 1.5 me voy aquí y aquí voy a elegir la opción que diga sangrías simétricas y voy a elegir 1.5 a cada lado ya está correcto eso es lo que le he dado ya vuelvo a repetir al primer párrafo seleccionado le he puesto centrado y le he dado sangría izquierda derecha aquí simétrica yo activé simétrica y darle 1.5 a cada lado ajá centrado que más si ojo eso es lo que he hecho eso es lo que he realizado básicamente que más ya estamos si este ah bordes un borde borde y sombreado verde oliva énfasis 3 entonces me voy a bordes y sombreados le digo bordes correcto vamos a salir un grosor en mi caso de 2.25 y vamos ya este es en cuadrado y en sombreado vamos a ponerle un verde oliva acá está un verde oliva verde oliva énfasis 3 verde énfasis verde énfasis 3 ajá ya está tendríamos que ver que que no no me pide trama me hice ensombrado un un verde énfasis 3 ese es el detalle yo tengo desde el 6 ajá tendría aquí en mi más colores y buscar un verde más o menos para saber qué tipo qué tipo de verde tiene ajá no verde oscuro si les hago una recomendación aquí señores no nos preocupemos porque este está en otra versión recuerden no sé si usted en 2010 pero aquí en el 2019 solo me aparece el verde énfasis 6 si voy a aplicarle el más oscuro le voy a dar verde énfasis 6 oscuro 50% que es el último le voy a aplicar este por favor entonces le he dado bordes y ya esto quedó así claro no me dice cuánto le voy a dar de tamaño de texto no me dice nada ajá no no me dice nada pero yo le voy a poner voy a aumentarle el tamaño voy a aumentarle a 16 ajá no me dice qué color de fuente es no me dice nada de eso solamente me aplica que le dé bordes y le dé sangrías ojo que le he dado eso ya le he dado esas características ya está qué más a ver segundo párrafo perfecto segundo párrafo es seleccionado segundo párrafo me voy a sangría primera línea dos puntos chicos me voy a párrafo la muesca primera línea perdón primera línea dos puntos ya está interlineado 1.5 y alineación justificada alineación justificada interlineado 1.5 ya perfecto ahí está por favor sangría primera línea 2 ya estamos interlineado 1.5 ya está abajo y justificado y alineación justificada nada más es lo que me pide el formato al párrafo 2 nada más ya está eso es así que si ojo que estamos siguiendo lo que me pide el ejercicio que chicos ya a ver vayan haciendo ustedes les espero rapidito un minuto para si hay dudas me avisan por favor rapidito nada más don hola me puede repetir el primero el primero es seleccionas ya yo le he puesto tamaño 16 ya no hay problema seleccionar centrar y luego me dice que le dé a en la muesca de párrafo que le ponga sangrías simétricas 1.5 en cada lado 1.5 en cada lado de simétricas y luego me dice que me vaya a bordes y sombreado y que le aplique borde cuadrado correcto y con un grosor yo le he puesto con un grosor de 2.4 ya está y luego me voy a sombreado y yo le solamente le di un relleno en mi caso le di este relleno último verde énfasis 6 oscuro 50% no tengo lo que me pide ahí pero se entiende porque está en otra versión en la práctica correcto correcto gracias muy bien aceptamos ya y la segunda es más fácil porque solamente vamos a aplicar lo que te pide justificado primera línea y que le deas también interlineado 1.5 nada más ya estamos que más ya el tercer párrafo selecciono el tercer párrafo y que me pide voy a correr aquí hay que tener cuidado ya hay que correr un texto ahí está tercer párrafo me dice que borde punteado 2.25 de color azul oscuro y alineación centrada entonces esto va a ser alineación centrada a ver como queda ah ya alineación centrada su borde punteado dice 2.5 color oscuro entonces centrado ya está borde desesombreado correcto centrado perdón borde desesombreado y le voy a aplicar lo que me pide cuadrado vamos a ponerle un grosor está bien que sea esto un color azul me pide ya está un grosor y me dice que sea punteado entonces elijo el de acá si elijo ojo con el derecho cuadrado escojo este de acá este estilo porque no hay otro no este de acá basta con este ya está y un grosor si le doy un grosor fuerte de 1 punto de 2 puntos ajá de 2 puntos este de acá para que se note bien 2 cuartos entonces un cuarto ya está y le aplico ajá y ya está correcto nada más ojo que tiene que estar centrado el texto ya está párrafo 4 sangría francesa 2 puntos interlineado dable y alineación a la derecha ya alineación a la derecha muy bien me voy a cada párrafo sangría 2 puntos entonces le pongo sangría sangría francesa entonces me voy aquí a especial le digo francesa le pongo acá 2 puntos ya estamos interlineado doble perfecto ya está correcto francesa 2 interlineado doble y alineación a la derecha ahí está acá alineación derecha sangría francesa 2 puntos interlineado doble perfecto nada más eso es lo que me pidió el párrafo número 4 ajá así va a quedar a ver pego el ejemplo perfecto así queda ajá así queda 5 selecciono el párrafo 5 y que me pide a ver sombreado verde claro combinado con 30% de color naranja alineado a la izquierda y con sangría izquierda y derecha de 2 centímetros vamos a darle primero a la sangría ya alineación a la izquierda ya está por defecto entonces le doy a simetrías simétricas y le pongo 2 puntos izquierda y derecha perfecto ya estamos que más y un sombreado entonces me voy aquí sombreado ya no voy a los bordes sino voy a sombreado correcto verde claro combinado con 30% de color naranja ya está entonces con 30% como de color naranja ah va a depender también el color pues a ver sombreado verde claro combinado con 30% de color naranja entonces vamos a ver mejor me voy aquí a borde ese sombreado me voy a sombreado y le voy a decir que cosa aquí está un verde claro verde claro ya está este verde mejor verde claro ahí está verde claro ya está y con combinado con 30% de color naranja acá vamos a poner 30% y de un color naranja está abajo correcto un relleno verde combinado con un trama de 30% de color naranja así queda ahí está es verdad quedó vuelvo a repetir párrafo 5 lo primero que le dije fue lo más fácil alineación a la izquierda ya está me he ido a párrafo simetría marco 2 2 izquierda y derecha perfecto y luego me he ido a bordes por favor bordes y sombreado me he ido a sombreado y le he dado el color verde normal acá está verde normal y estilo de trama 30% y color naranja para que me salga eso ya está párrafo 6 y 7 los dos que están acá correcto viñetas con ese tipo de color rojo todavía dice tamaño 14 negrita tamaño 14 negrita justificado justificado me dice ya está sangría izquierda 0.63 centímetros sangría izquierda 0.63 0.63 ya centímetros derecha 2 derecha 2 y francesa de 0.63 centímetros francesa de 0.63 centímetros es como en mi caso si no me va a salir error ya está sí correcto aplicar viñetas ya está ojo lo que hemos dado ya está vamos a darle todo lo que me ha dicho señores miren le estamos aplicando todo lo que me pide el ejercicio el ejercicio me dice que le dé justificado acá está que le dé sangría izquierda 0.63 derecha 0.2 que le ponga sangría francesa 0.63 y nada más eso es todo ya está y la viñeta que todavía no hacemos pero ya les voy diciendo es de la carita ¿verdad? le voy aquí a viñetas correcto y le digo definir viñeta porque no hay ese estilo que me gusta le voy a símbolo y aquí tenemos que buscar la carita feliz ya está ese es aquí ese es el detalle vamos a tener que buscar dónde está esa carita feliz ahora aquí tenemos que buscarlo por fuente ¿correcto? sí tenemos que buscarlo por fuente ¿qué significa? que tengo que elegir que elegir la fuente normalmente siempre me ha dado en símbolo ojo que elegí símbolo ojo que estoy aquí en viñeta vuelvo a repetir para que no se pierda selecciono los dos párrafos me voy acá a viñetas le digo la opción definir viñeta me voy a símbolo y aquí voy a encontrar el símbolo que quiero tengo que buscar en qué for a ver vamos a buscar en winding p doble a ver vamos a buscar winding acá winding ahí está la carita winding está normalmente se encuentra la carita feliz aceptar 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 ya está selecciono la viñeta selecciono las viñetas y le pongo el color rojo perfecto ya está y así queda así queda señores ya ojo que ojo a lo que he hecho vuelvo a repetir con la viñeta selecciono me voy a viñetas me voy a la opción definir nueva viñeta me voy a símbolo en símbolo he cambiado la fuente le he dicho que me vaya a winding winding acá está ¿por qué? porque ahí voy a encontrar las caritas encuentro la carita feliz ya está y le doy a aceptar una vez aceptar aceptar una vez que encontré como le cambio color selecciono ahora nuevamente solamente las viñetas y le doy color rojo y ya hemos terminado el ejercicio no se ve señores ah no se ve yo ya Montero dice que no se ve ah repito el párrafo 4 ya está a ver un ratito el párrafo 4 este es el párrafo ah el párrafo 4 aquí ya a ver un ratito el párrafo 4 me pedía sangría francesa de dos puntos ya te vas aquí a párrafo francesa eliges francesa dos puntos acá interlineado doble que está acá y alineación a la derecha que está acá derecha francesa dos puntos interlineado doble nada más eso es lo único que te pide ese es el párrafo 4 ajá y así debe quedar ya está y básicamente su documento tiene que terminar no así no tiene que terminar así ya ajá con todos los formatos que hemos aplicado ya a ver rapidito revisen ustedes le voy a dar un minuto ya si no me avisan que párrafo repito ya ojo con esto ya lo voy a dar dos minutos puede dejar esto de aquí lo voy a dejar las instrucciones lo dejo aquí para que ustedes lo puedan revisar dos minutos sobrado o más o si quieren dos o cuatro minutos no hay problema no hay problema Gracias. 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 Seguimos Profe, me puede ayudar con el 3 Párrafo 3, por favor El párrafo 3 ¿Qué me pide? Doble punteado de 2.25 Ah, párrafo punteado de 2.25 A ver, vamos a decirle acá párrafo Formato Elige el estilo punteado Que está acá, cuadrado, estilo punteado Y acá le dices ¿De cuánto dices? 2.25 Claro, 2.25 Vendría a ser 2.1 cuarto, está bien 2.1 cuarto ¿Sí? Ya está y Nada más, eso es todo Párrafo, estilo punteado Color azul 2.1 cuarto, nada más Eso es todo Y le das Y donde dice aplicar a párrafo Claro, aplicar a párrafo, acá está Aplicar a párrafo, correcto A ver, a ver, eso es que me quedaba todo el test Ah, a ver, eso es que me quedaba todo el test yo ahora el párrafo 4 ah ya, el párrafo 4 mi estimado, no te preocupes sangría francesa 2 puntos, interlineado doble y alineación derecha el párrafo 4, selecciono el párrafo me voy aquí a la muesca párrafo y le dices aquí está primero alineación derecha luego es en especial sangría francesa 2 puntos y interlineado doble nada más, eso está bien, le das a aceptar con eso va a salir el párrafo número 4 correcto como ven señores, todo es práctica hay que practicar, hay que saber donde se encuentran tales comandos para aplicar porque básicamente en eso consiste la práctica aquí está por ahí así que en eso quiero carryove por ahí es mejor que en eso párrafo 5 ya sombreado verde alineado izquierda y con sangría derecha primero haces esto el párrafo 5 lo primero que he hecho yo es alineado izquierda y ya está, me voy a la muesca de párrafo y le di lo más fácil primero alineación izquierda y ya está sangría activo, sangría simétrica 2, 2 cada uno, le aplicas nada más, eso es todo izquierda, 2, 2 ya está, eso es para lo que es el párrafo ¿cómo le doy el relleno? el relleno me he ido yo aquí a la opción de bordes, bordes y sombreado y en bordes y sombreado le dije, ¿sabes qué? aquí, es obvio que me voy a sombreado y me voy aquí, aquí elegí el color verde el verde normal verde claro, y le di un estilo 30% en trama 30% y el color el color naranja por defecto el color naranja sin nada más eso no más le he dado y le he dado aplicar, aplicar eso es lo único que le da eso es lo que me pide ¿ya? atento con esto es el párrafo 5 es el párrafo 5 así lo di a ver, revisa a ver si te sale si no me avisan no hay problema es el párrafo 5 es el párrafo 5 es el párrafo 5 para el ejercicio 1 mi estimada D'Aveida para el ejercicio no, no, no si tiene la versión 2019 no la vas a encontrar como yo o sea, no yo le he puesto esta D'Aveida yo le he puesto yo le he puesto esto D'Aveida yo le he puesto ensombreado solamente le puse la de acá la más fuerte para el 2019 es énfasis verde énfasis 6 oscuro 50% avísenme por favor su micro su micro por favor disculpen su micro señores no se ve la pantalla si, correcto no hay audio ah, perdón ahora si ahora si, disculpa ya estamos no tenía audio como reconozco el tipo de letra ah, no, no aquí si no no nos dan lastimosamente no nos dan que tipo de fuente es o sea porque el ejercicio no es de fuentes el ejercicio solamente es de bordes y sombreado correcto si, ojo con esto D'Aveida mi estimada te dije no vas a encontrar ese tipo de verde ponle para mi el caso 2019 ponle el de acá nada más yo le he puesto este verde énfasis 6 oscuro no se ve nada señores hay un no se ve nada a ver, revisen no se ve nada no se ve nada no se ve nada ya estamos seguimos ya estamos perfecto ya estamos si hay algunos que todavía están practicando correcto si, ojo con esto si ya estamos perfecto muy bien muy bien estamos bien ya la idea es ir poco a poco y ir avanzando pero la idea es ir colocando y con esta práctica ir aprendiendo sobre todo aprender lo que es lo que hemos hecho hoy día que es alineación izquierda derecha sangría izquierda sangría derecha primera línea francesa y lo que es básicamente bordes y sombreado bordes y sombreado poco a poco vamos a ir avanzando ya chicos muy bien ya estamos bueno está bien hasta aquí perfecto ya estamos muy bien miren señores entonces un favor ya este vamos a quedarnos hasta aquí no nos pueden terminar toda la sesión pero nos falta hacer numeración y viñetas y mostrar todo pero básicamente lo hacemos para la otra sesión no hay ningún problema estamos yendo básicamente poco a poco ya estamos yendo poco a poco la idea no es acelerar ya señores no sé si tienen preguntas por favor no sé si tuvieran alguna pregunta adicional si no ya pues nos quedamos hasta el día de hoy ya señores no tienen ninguna pregunta no verdad aló listo como los otros ejercicios que están pendientes lo vamos a desarrollar no claro no 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 estos ejercicios se hagan el resto de ejercicios si por favor correcto nosotros que van a mandar a ver hola que van a enviar señores que van a enviar cual es la actividad ya cual es la actividad la tarea es los dos archivos que hemos hecho eso es lo siguiente los dos archivos que hemos hecho que hemos hecho hemos hecho el primero de formatos que es el de acá verdad que ya le hemos hecho todos este y el de ahorita que hemos hecho con los bordes ok los dos ejercicios nada más se suben este y el otro esos se suben a la plataforma del classroom nada más son los dos ya chicos y bueno ya nos vemos este día sábado que tengan buenas noches cuídense lo vemos con todos cuídense espero que hayan aprendido un poquito más nos vemos cuídense buenas noches si sería la actividad 5 rosa rosa la actividad 5 sin ningún problema listo buenas noches cuídense buenas noches con todos